si bien desde el principio la orden militar jesuita fue diseñada para poder completar todo tipo de misiones peligrosas como asesinato propaganda falsificación robo su misión principal fue y sigue siendo la derrota total de todas las fuerzas que se opongan a la autoridad del papa católico especialmente el movimiento protestante y eso está claramente visible en el juramento incluso en el siglo 16 la iglesia católica buscó reprimir y controlar el comercio y la educación mediante la combinación de derecho pontificio hechos y ocasionalmente la fuerza por el contrario los estados que habían rechazado la supremacía del papa como inglaterra y partes de alemania francia y el norte de europa eran libres de llevar a cabo sus negocios con tranquilidad y brindar educación sin restricciones a sus hijos en un principio después por supuesto también cada iglesia protestante hizo lo suyo en cuanto a restringir libertades bueno de todas las consecuencias de la reforma la más peligrosa para la iglesia católica fue y sigue siendo la educación por eso los jesuitas tomaron una postura tan fuerte en el campo de la educación explotando como arma en la invaluable posibilidad de acceder a los archivos secretos del vaticano los jesuitas se dedicaron a manipular todas las corrientes científicas y filosóficas en detrimento de los intelectuales protestantes subirtiendo también sus sociedades secretas en el reclutamiento y promoción de la educación también trajo otros beneficios la orden de hecho tuvo la oportunidad de mejorar el nivel de sus reclutas y al mismo tiempo hacerse atractiva para el mundo católico los jesuitas pronto se conocieron como la orden dedicada a la excelencia de la educación en los países católicos concepto perverso cuando se piensa en su concepción original que es en el brazo armado de la iglesia católica pero es lo que vemos en todas partes del mundo y en américa sobre todo que tuvieron el monopolio total y absoluto de la educación durante siglos otra área en la que los jesuitas intentaron competir y sobre todo con los estados protestantes fueron las rutas comerciales gracias al papa gregorio 13 los jesuitas se convirtieron en la única orden religiosa con poder para realizar transacciones comerciales y bancarias el superior general jesuita claudio aquaviva del que ya hablamos en un vídeo hizo un buen uso de este privilegio cuando 1580 ordenó a vilela que comprará el puerto de nagasaki a un caudillo japonés local vimos cómo se convirtió en gran potencia bajo su mandato el mandato de aquaviva bueno entonces aquaviva envió a alessandro baliñano para consolidar la nueva misión comercial los jesuitas promovieron fuertemente el crecimiento de su puerto en nagasaki convirtiéndolo en uno de los puertos comerciales más rentables del mundo la propiedad de este puerto le dio a la empresa un monopolio concreto sobre los impuestos de todos los productos importados que ingresaban a japón y vemos cómo siguen siendo muy importantes en japón y de hecho el último en el anterior a este superior general el que falleció hace poco murió en japón bueno los jesuitas bajo peter clave también se convirtieron en una herramienta para el desarrollo de la trata de esclavos de áfrica américa del sur para utilizarlos en las minas de oro más tarde los jesuitas transformaron a claver de uno de los peores traficantes de esclavos de la historia a su santo patrón bueno sin embargo tanto españa como portugal en particular estaban enfurecidos por la creciente riqueza e influencia de los jesuitas que derivaba del producto de la trata de esclavos y la monopolización del comercio en respuesta al intento portugués de limitar a los jesuitas en japón armando a sus enemigos el general claudio acuaviva firmó una alianza en 1595 con los holandeses por supuesto cuando no apoyando a sus barcos mercantes en la zona en respuesta a la nueva alianza el parlamento inglés publicó una carta en 1600 que garantizaba a la alianza de la compañía de las indias orientales el monopolio del comercio en 1602 el general claudio acuaviva apoyó a los comerciantes jesuitas en el camino que les permitió obtener una carta de los estados generales de los países bajos que les garantizaba un monopolio durante 21 años y la formación de la boca como ya vimos en otro vídeo la compañía holandesa de las indias orientales y la masacre que hicieron no sólo de nativos sino de los demás europeos que estaban comerciando en la zona entonces esta compañía holandesa estaba manejada por los jesuitas y no sólo por los jesuitas sino que por supuesto por la dinastía orange y por su banca una banca jazara porque sabemos que ya se habían trasladado de venecia a amsterdam así que todo se va a ir ganando bueno gracias al privilegio único de los jesuitas de poder realizar actividades financieras y comerciales la compañía holandesa de las indias orientales se convirtió en una de las empresas más rentables de la historia al controlar especias medicinas esclavos y plantaciones los jesuitas controlaron este puesto comercial hasta el año 1773 cuando se disolvió la orden y bueno vimos lo que pasó en la zona como la cantidad de rédito que les acaban a dar no es moscada bueno todo eso está en el vídeo sobre la boca sobre la compañía holandesa de las indias orientales bueno entonces llegamos al punto de la disolución o de la supresión de la orden y si bien el argumento inicial que justificaba a la presencia jesuita en el comercio era corromper y obstaculizar las actividades comerciales protestantes en realidad fueron las naciones católicas las que sufrieron el mayor daño además de las desgracias causadas por los jesuitas también venía un peligro desde adentro de la orden de sus miembros a los que se llamó justamente los asesinos del vaticano cada vez que un nuevo rey o reina moría bajo su vigilancia las familias nobles de europa entraban en un estado de intensa confusión y fue el mismo sistema de control educación y represión del liberalismo jesuita lo que llevó a su disolución a medida que las naciones protestantes avanzaban en el comercio la industria y la educación los estados católicos continuaron perdiendo el control españa portugal los estados italianos e incluso francia vieron con disgusto y frustración como inglaterra alemania rusia y los demás estados del norte de europa crecían en riqueza y prestigio claro sí no nos olvidemos qué los jesuitas habían pactado con holanda que era protestante bueno en 1758 el ministro de josé primero de portugal el marqués de pombal expulsó a los jesuitas de portugal y los envió en masa a chivita vecchia como regalo para el papa en 1764 el rey luis 15 de francia expulsó a los jesuitas y esto tiene un paralelismo con algunos siglos antes cuando empezó una especie de caída en dominó de expulsiones de alguna gente de algún pueblo que fue expulsado primero de un país después de otro bueno acá hicieron de la misma forma empezó portugal y después vinieron todos detrás y justamente esta orden tiene mucho que ver con aquellos expulsados siglos atrás porque dentro de sus filas había muchos de estas personas cripto y no puedo decir la palabra estaba dentro de esta orden así que en realidad volvió a pasar lo mismo bueno en 1769 el movimiento para expulsar a los jesuitas había crecido tanto como para representar un peligro para el mismo papa el papa clemente 13 convocó un consistorio para disolver a los jesuitas con una bula papal adjunta sin embargo el 2 de febrero de 1769 la noche antes de la promulgación de la bula el general lorenzo ricci logró que el papa fuera asesinado y su sucesor el papa clemente 14 un estudiante jesuita fue decididamente más estratégico en julio de 1773 el plan el papa clemente 14 firmó finalmente la orden dominicus a credentor para desmantelar a los jesuitas sus iglesias y confiscar sus bienes a cambio el papa clemente obtuvo la restitución de aviñón y benevento a los estados pontificios por los servicios prestados a las casas reales la represión tomó al general ricci completamente desplazado y antes de que pudiera reaccionar fue arrestado el 17 de agosto y encarcelado en el castel santangelo en roma sin embargo el 22 de septiembre de 1774 ricci logró que mataran al papa clemente 14 ricci murió finalmente un 24 de noviembre de 1776 después de 15 años como general y estando encarcelado por supuesto pero ya se había cargado a dos papas bueno el encarcelamiento y la muerte de richi la bula de represión no marcaron el fin de los jesuitas la carta era válida solo en los países donde se promulgó oficialmente federico de prusia reconoció el valor de los jesuitas como educadores y se negó a promulgar el edicto asimismo catalina segunda de rusia también prohibió su promulgación al principio algunos jesuitas se convirtieron en párrocos y continuaron enseñando en los colegios jesuitas como lo hacían antes dado que fueron legalmente reconocidos como jesuitas en esos dos países los padres de la rusia blanca organizaron una congregación la primera en rusia y eligieron al padre stanislav chernievich como vicario general fue un líder jesuita de la provincia y fue rector del pollux college este líder murió el 7 de julio de 1785 y los padres organizaron la segunda congregación de la rusia blanca para elegir al sucesor el 27 de septiembre eligieron al padre gabriel lenquievich como vicario general dos años después de su elección lenquievich aprovechó para verse en una de las casas reales europeas que contribuyeron a la caída de los jesuitas durante la reforma el rey luis 16 de francia convocó a una asamblea de notables un grupo de unos pocos nobles burgueses y burócratas seleccionados para eludir el parlamento dominado por familias nobles con el fin de manejar el nivel de vida de los más pobres y de tener el aumento del hambre el rey francés pidió a la asamblea que estuviera en su plan para agravar a las familias nobles y a la iglesia católica por primera vez el plan indignó a los obispos católicos y los jesuitas fueron llamados desde rusia para brindar asistencia sobre cómo subvertir los planes del buen rey los jesuitas rápidamente explotaron el plan del rey para eludir al parlamento completamente corrupto haciendo circular panfletos contra la monarquía que mostrarán que el rey estaba en realidad en contra de la gente común ya que por ley un tercio del parlamento francés tenía que estar representado por la gente corriente nuevamente aprovechando el deseo del rey de hacer cambios significativos los jesuitas fomentaron levantamientos abiertos y un movimiento de oposición argumentando que la gente real que quería el cambio era a la gente no el rey para poner fin al caos en 1791 el rey luis 16 promulgó una nueva constitución por la que francia se convertiría en una monarquía constitucional proporcionando una verdadera libertad política y democrática por primera vez en la historia de la europa continental en respuesta el papá pío sexto ordenó al emperador del sacro imperio romano germánico leopoldo segundo de austria que atacara a su cuñado en 1792 los jacobinos controlados por los jesuitas capturaron al rey y durante los dos años siguientes durante el reinado del terror de los jesuitas más de 40.000 personas fueron ejecutadas la mayoría sin juicio la revolución no benefició inicialmente a la causa de los jesuitas es decir en lo que tiene que ver con su readmisión en cambio les dio una renovada confianza en su capacidad para derrocar incluso a las monarquías más antiguas lo que finalmente lo llevó a idear el plan para capturar al papa y la riqueza de la iglesia católica en una de las mayores mistificaciones de la historia el agente jesuita gilbert du motier marqués de la fayette conocido simplemente por la mayoría como la fayette no abandonó a sus leales tropas e influencia escondiéndose en la oscura región de la liège en bélgica donde estuvo preso entre comillas durante cinco años la fayette por otro lado recibió el encargo de los jesuitas de tomar las vastas reservas de oro de francia y transferirlas a américa en nueva york el oro francés se colocó cuidadosamente en el bank of new york y en el bank of manhattan company ahora el ship y morgan agente de jesuita antoine christophe saliceti cuidó cuidadosamente valga la redundancia la carrera del camarada napoleón bonaparte durante varios años en 1795 mientras servía en parís napoleón logró aplastar una revuelta de monárquicos y contrarrevolucionarios y fue apoyado por el líder del nuevo régimen paul françois jean nicolat visconde de barras polva gas conocido como polva gas después de su matrimonio con josefina de boarnet saliceti se aseguró de que napoleón recibiera el mando del ejército francés en italia en marzo de 1796 al dar la orden de invadir particularmente y en roma y de capturar al papa durante el mismo periodo los jesuitas en suiza formaron los bancos privados darien henge and company y lombard odier darien henge que guardarían el oro y los tesoros incautados durante la campaña el papa pio sexto sin embargo estableció su propio tratado de paz con napoleón el 19 de febrero de 1797 fueron los jesuitas quienes organizaron el asesinato del general de brigada francés maturín leonard dufot en roma para permitir que napoleón arrestara finalmente al papa seis semanas después del tratado del papa a trasladan al papá a la ciudadela de valens y ahí falleció el 29 de agosto de 1799 de vuelta en roma los agentes del superior general jesuita gabriel denkiewicz catalogaron todas las facturas del tesoro del vaticano y otra información relativa a las posiciones de los tesoros de la santa sede enviándolos a suiza a su vez el banco continuó durante un tiempo financiando a napoleón para sus continuas campañas de conquista en noviembre de 1798 murió gabriel denkiewicz y el primero de febrero fue elegido vicario general el padre frank javier careu y volvieron a tener su momento de gloria hasta el día de la fecha así que eso fue como la historia de cómo fueron suprimidos porque como fueron vueltos a la vida digamos como napoleón estuvo implicado quien siempre se opuso al vaticano pero claro desde el lado de los jesuitas y como siendo una orden que nace para oponerse a los protestantes termina del lado de los protestantes siendo un problema para los estados católicos y termina como sus antepasados expulsados de todos los países pero después volvieron a las andadas